Yampa, minizona loco, vamos a ver que tal se nos de esta partidita, al parecer tenemos para caer en escuela, que dicen, nos la jugamos ya para escuela Toca, 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 vamos a ver, me he perdido en esta niebla nuevamente, no se donde esta la escuela, donde esta la escuela loco Ahí, ahí en el mercado Voy hacia ahí, voy hacia ahí, pero no la veo cabrón, no la veo, no se si por los graficos que los tengo super altos, pero no se ve Donde esta la escuela, tu, 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 no se ve nada, bueno chicos, estamos por aquí, vamos a jugar una partidita, no vamos a llegar loco En Rosso caemos Estamos en Rosso, estamos en Rosso, bueno caemos en Rosso, da igual, caemos aquí, si es que no se ve nada, por favor No se ve nada, por favor, bueno el enrollado que hice aquí, también te digo yo que super épico Super épico, super épico, vamos a ver si encontramos a ermita por aquí señores, tengo un machete, tal vez con un machete puede hacer algo No escucho pasos, no se si va a caer más, seguramente va a caer más gente Un coche, un coche enfrente tuyo, tengo UCI, perfecto, tengo M4 también Perfecto, perfecto, apaga llamas, llevo casquito, se le quito a alguno, donde esta el coche Ni idea, ya lo que haces aquí Como te lo explico, no veo nada A ver, si si, super jodido, no se ve nada loco aquí Pero bueno, aquí venimos a matar gente de Jampa, aquí venimos a dar espectáculo, vamos a intentar buscar gente aquí Ver donde esta, nos ha tocado este mapita de niebla Cuesta que toque, cuesta que toque este mapita, así que vamos a intentar hacerlo bien loco Creo que es la segunda vez que juego en este mapa, si no me equivoco Creo que sí, creo que lo otro viene en un arcade, creo que La gente en el video de ayer apoyaron bastante chicos, muchísimas gracias, de verdad Ahí hay gente, ahí hay gente, perfecto, bueno, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, no se donde estará Ahí está, ahí está, ya lo he visto Muerto Muerto No, hay, hay, hay otro Hay otro Hay otro Jampa, 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 tienes uno aquí, en la casa anterior Matalo, yo estoy viendo a ver si mató a este Ese subió, se subió arriba Este muerto ¿Dónde arriba? Este no, este está aquí Este está aquí en la esquina Muerto, 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 muerto Tu casa compañero, tu casa Viene otro creo, o eres tú No, yo estoy llegando, yo estoy looteando Se están dando, Jampa, se están dando entre ellos En frente tu ya está, en frente Solo uno Solo otro Ojo, arriba, arriba, arriba Cuidado, Jampa, cuidado No, 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 no me remata, no me remata Aquí no me da, aquí no me da Ven, 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 aquí no me da No creo que tenga granada Y si tiene, pues nos va a matar Joder Lleva a Putekin No, no Te he visto Eh, no, solo vendo Yo, yo también solo vendo Esta granadita que le está metiendo Aquí estamos súper expuestos Se tira, se tira, se tira, se tira Viene, 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 Jampa Cuarto Me ha quedado Ojo de Jampa, me diste en el culo Lo siento, lo que estoy apuntando ahorita Me quedé otro Arrastrándose Remata, 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 remata Cojo vendas, no, ni no llevaba kit No, ni no llevaba kit Me toque adentro Pues bueno, increíble manera de comenzar Loco, ahí hay lecho bastante más Yo llevaba chalequito al uno Eh, aquí hay dos muertos A ver Esto para mí, esto para mí Más balitas, más balitas Esta mira me gusta más Me la voy a cambiar por esta aquí Y perfecto, más balitas del siete Y a ver, me sigo curando Me sigo curando Bueno, chicos Esta partida ha comenzado perfecta Esta partida me está gustando muchísimo Muchísimo, muchísimo Como está comenzando Cuatro kills, Jampa Cuatro kills Yo tres Pero bueno, vamos bastante bien Bastante bien Ojalá no nos toque morir Como no por la zona Hay que estar pendientes de la zona Creo que estamos dentro, ¿no? Ya te veo Sí, sí, estamos dentro Bueno, perfecto Tengo que recargar el arma yo aquí No llevo Eh, prácticamente necesito chaleco Recargo aquí Recargo el AKM Perfecto Aquí hay un chalequito No estoy curando Eh, se me ha bugueado el chaleco Ahí está, perfecto Muchas veces se buguea el chaleco Así, chicos Solamente tienen que hacerlo Como que se lo quitan manualmente A ver, balita del verde Eh, espacio insuficiente ¿Qué llevo? Más ventas Bueno, ya llevo 211 Mochila A ver ¿Qué es lo que llevo tanto? Que no me deja No sé qué es lo que llevo tanto Pero venga Me voy así Eh, ¿dónde había más gente, Jampa? ¿Será que por aquí enfrente? Yo escuché disparos por aquí Pero no sé qué se hicieron Eh, bueno Un chalequito al 2 Que está medio tocado Me lo voy a llevar igualmente Y se me están bugueando Los chalecos, loco Se me están bugueando Los chalecos No, no me quede espacio En la mochila Pero si quiero quitarme Lo, no meterlo Bueno, bueno Vaya bugueada de juego Loco Vaya bugueada de juego Por favor Vaya bugueadita De juego No me deja quitarme un chaleco No me deja quitarme un chaleco Sí, sí, sí No me deja quitarme el chaleco No me deja coger otro Está por aquí conmigo, ¿no? Sí, sí, está lo que estoy Estoy botando la casa Que está en el centro Perfecto El punto Lo tenemos bastante bien Ahora mismo Eh, lo que hasta De esta casa De tres pisos Bueno No lo No lo he metido Voy a ver si encuentro Una mirita O algo por aquí Yo ando una mira por cuatro ¿La querés? Eh, sí Si no la vas a usar Pues sí Pues sí No tengo rifle Así que no me sirve de mucho Bueno, dámela a mí Yo sí le voy a dar uso ¿Dónde estás? Venga A ver pues ¿Este de aquí en la casa ¿Dónde estamos? Aquí sigo Aquí sigo Ve, ve, ve No te tires tampoco Relajate Ahí está Aquí estamos Perfecto Me la llevo aquí Cambio esto aquí Y esto lo tengo aquí Eh, vamos a A ver a escuela ¿Qué hacemos? Vamos A ver qué pasa A ver si hay gente por aquí Eh, va a cerrar el punto Ahora igualmente Sí Cerrar el punto De igual manera Estoy escuchando a otro Creo, ¿eh? ¿Aquí arriba? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay otro aquí, Ampa Este otro estoy No puedo subir No puedo subir Ahora su Estoy escuchando Va, se va, se va, se va Muerto Muerto Tirado al suelo Tiene compañero Sí, se está cubriendo Vamos a remate Perfecto Lo tiro Eh, acá hay otra x4, Ampa Voy Tiro vendas Van a ver Eh, agarro esto, agarro esto Tiro esto Tiro esto Sí, sí, sí Eh, te tiro la x4, ahí está Eh, le llevo las vendas A ver, estamos Yo poco más ocupo creo A ver, aunque sí necesitaría un poquito de bala verde El silenciador de AR Perfecto Me lo voy a llevar Aquí es, es que es súper útil Eh, lo agarraste tú No, aquí está Bueno, 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 bueno Como vamos Como iba este muchacho Sí, sí, sí Venga, vamos a buscar más champa Vamos Eh, yo no perdí la altura Se están dando acá atrás, champa Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Que se están dando aquí ¿Lo ves? No Bueno, se lo ve No veo a nadie No veo a nadie por aquí Pero venga Uf, también decirlo chicos Que son las 4 de la mañana Cuando estamos grabando esto Por favor Se agradece un buen me gusta Porque Eh, le estamos metiendo Un esfuerzo Bastante, bastante bueno Al canal Para intentar Pues que Que les agrade el contenido Que se la pasen bastante bien Traerle buen contenido Unas buenas partillitas Que disfruten Y venga, vamos a ver Escribanse Que el personaje De gratis Es totalmente De la noche Totalmente gratis Ojo, ojo Ojo, está allá abajo ¿Te ves, te ves? ¿Lo he visto? Lo he visto Ojo, ojo Se escuchó Oh, 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 oh Está detrás del árbol, champa No veo nada No veo nada con él Con la niebla Con la niebla Ojo, granadaza Granadaza Qué buena Pero ten cuidado Que tienen los compañeros ¿Eh? Champa, no, no Estás allá arriba Champa, champa, champa Te digo Para abajo, para abajo Champa ¿Dónde? ¿Dónde está? Derecho tuyo Derecho tuyo Derecho tuyo No Muerto Ven, ven, ven ¿Dónde estás, champa? ¿Dónde estás? Sí, sí Fua ¿Tengo una botequina? Eh, tengo uno Sí, tengo, 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 tengo Aquí está Te dejo, tenía tres Bien, la gente No me han dado la muerte del granada solo Muerto, muerto, muerto Buah Mira, mira, mira Mira, no me he curado Te están disparando Ya, ya, ya Me los mate Me los mate Me los mate Tranquilo, tranquilo Pero falta todo No, no Cayó toda la squad Creo, eh Es que no veo nada A lo mejor No, no No se ve nada No se ve nada Pero venía Venían Los compañeros venían A que este los curara Eso A ver este Mira por ocho aquí Llevo la mira por ocho Ocho loco No se si van A ver este Para los verdes Pues bien A ver este Otro kit Escucho otro por aquí Creo ya No se O eres tú Fue que difícil jugar así Cabrón No se si van a estar por ocho Loco Me quito esta granada Ya que tú llevas granada Y me llevo la por ocho Dame la granada Ahí la tiré la granada Viste que rico Como se comió eso Si, si, si Yo es que no suelo Utilizar granada Yo mejor Habrá más gente Por aquí Hubiera preferido Que saliera normal La partida Si se ve super raro Pero bueno Acostumbrar a loco Que fuera la EPS De que va cambiando el clima Es otra cosa Pero aquí Esta ley De vez en cuando La niebla A ver si vemos más gente Por aquí loco Porque Bueno Llevo siete bajas Loco Siete bajas Yo llevo cuatro Buena eh Buena 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 partida Estamos sacando Chicos Aquí a las cuatro de la mañana Mira los ojos Y parece que ando drogado Que es cierto Ando un poco cansado De que terminamos directo Señores Terminamos directo Como a las una de la mañana Y algo Y ahora pues Estamos grabando aquí Intentamos grabar Una partidita En lo que sería El mapa de Sanjo Pero nos han salido Puros bots Hemos ganado la partida Pero han salido Como Toda la gente era bots Han reiniciado Si han reiniciado La temporada Ya en En el mapa chino Y Puro bot No salió Puro bot Vamos a punto De escuela Tienen que venir Sí o sí Pero no Que no se ve Prácticamente nada Y más Yo que ando Con los gráficos Altos Eso lo voy a ver Mañando Ven más tarde Para ver Como se miraba Ando los gráficos Super altos Esperemos que se esté Grabando todo bien Chicos Vamos a ver Que tal sale Esta partida Que la disfruten Y Venga Venga Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Si encontramos Más gente Y logramos ganarla Quedan 23 con vida Bueno Quedan 21 Digamos Aquí tiene que haber Gente en estas casas 100% Que tiene que haber Gente aquí metida Bueno Están campeando 100% Que hay gente Por aquí metida A ver Tengo Que hay gente No escucho coche Yo creo que es el avión Eso No, no Hay un Hay un bug encendido Pero no sé si es de Yo creo que es del bug Aquel Si es que no se ve nada Se ve nada Tengo que estar concioso Y para nada Porque no veo nada A ver A ver A esta está sin lukearlo Acá hay un montón De bebidas Si no llevas Cala del 7 Llevo, llevo, llevo Porque no llevo Un buen chaleco Porque no me deja Quitarme el maldito Chaleco al 1 Bueno Ahí está el bug encendido Ese No sé si va a venir Por aquí Por donde voy No sé si va a venir Gente de roso Se apagó el buggy Creo que sí Creo que hay gente aquí Voy, voy, voy No, no hay Pareció escuchar Como pasitos Pero Pero no ¿Dónde es esta gente loco? Hubo acción En las primeras dos Ahorita Y ahorita ya nada Está muriendo La gente Está muriendo La gente Pero ¿Dónde? Ya sé No sabemos ¿Dónde está cerrando Otra vez el punto? Y voy corriendo Vamos corriendo Por aquí Como Rambo Sí, sí Pero Es que no veo gente Para dar mantequus Pero nada No veo gente Sí, sí Es que no se ve nada Bueno Chicos En los comentarios Si alguno tiene un récord De kill aquí O decirme Que les parece El jugar estos modos Con niebla O sea Es que Me confunden Hasta las cosas Es que no No, no Ya Voy a seguir avanzando Por aquí No voy a cruzar puente Si hay que mirar No se ve nada Chicos No se ve prácticamente Nada Loco O sea La gente La gente En estos modos Suele cambiar bastante Cuando sale así el mapa Solo tenemos que estar Pendiente de los Pasos Y de las balas Sí, sí, sí A ver A ver A ver si encontramos Alguien Para intentar Darle matar O Me molestaría mucho Que me matara Un campero O sea Una persona tirada Ahí en la grama Porque no se ve ahora Eso es asqueroso Hola Me molestaría muchísimo A ver No hay nadie Si es que Andamos recorriendo Todo el mapa Así Yo creo que Hasta el jugador Está cansado De andar corriendo Sí, sí, sí No encontramos A nadie por aquí Uf, me asustaste Escuché tus pasos Y dije Jódete uno Por la espalda Bueno Los La zona está cerrando Igual Lo vamos a tener Que encontrar Sí o sí Al final de la partida Lo vamos a tener Que encontrar Sí o sí ¿Por qué estamos Saliendo de punto? ¿Dónde? ¿Cómo? Deja algo Deja algo Me pareció ver Pero Es que Con esto Es imposible saber Tenemos unas cajas Enfrente Es imposible Sí, sí ¿Cómo? Parece que Escuché disparo No, no Aquí No sé Si voy a ver Alguien Campeando aquí Pero Me voy a metérmelo Uy Aquí está Abierto Loqueado Sí, sí Está loqueado No, deja abrirte Porfa Que no hay nadie Loqueadís Sí, sí No, deja algo Ni las gracias Joder Que Cuesta meterse Por la ventana Loco A ver Bueno chicos Seguimos en la búsqueda De gente Pero es que A ver No estamos Campeando Ni nada Y Y Y no encontramos Quedan los mismos Trece Esto es señal De que esta gente Está tirada En el suelo Loco A ver Vamos a ir a esas casas Ahora Así que vamos a intentar Sacarlos de donde estén Puede que muramos En el intento Pero Pero que gracia tiene esto Así Yo no sé la gente Que gracia le haya Loco No veo nadie Por aquí Están allá Están allá En punto No Sí Están en punto Y No sé Que va a hacer Ten cuidado Allá Ahí vas Por lo más Desnudo Que si te agarran Imposible Revivirte Ahí Si no me ve El no ¿Cómo que no? Me ve ¿Cómo que? Pues sí Pero ellos van a estar Pecho tierra No Bueno Bueno Los vas a ver a ellos Y ellos te van a ver Al pasar cerca Aquí por izquierda Estaban Paradas en 3.30 Si es que no veo a nadie Por favor Por ahí Por donde más quiero Si que hay unas casas Creo Sí Por aquí Por aquí Hay una casa Ahí Vamos a ver Vamos El punto ya viene Pero Espero que fuera Otra de nosotros Si el punto Viene el punto de ampón Por aquí Por donde vamos Por aquí Esto no O por el frente Como por Dos intenciones Es que la gente Va a estar tirada Sí o sí En el suelo Loco Te lo aseguro Esta gente Está tirada Sí o sí Aquí O sea Son unos camperacos De miedo Pero por favor Que que Pero por favor Que que gracia Le haya Bueno Ellos también Tienen que cruzar Yo creo que Ellos ya cruzaron No No creo No creo Ellos estaban Ojo Coche 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 ¿Se va bien coche? ¿Aquí en frente? ¿Aquí en frente? ¿Aquí en frente? ¿Lo escucho? Es un buggy Que está en frente Pero no sé No, no ¿Ahí está? Sí A través de nosotros Está como por Centro de cinco Ahí van, ahí van Lo pego Lo pego Lo pego ¿Están dando la vuelta? Ahí está Al suelo uno Al suelo otro Pero esta gente No va a estar esperando Aquí Pero no me tome Ni de analgésio Nio, nio, nio Saco arma Porque No sé Que me da Que nos van a estar Esperando Trata de cubrirte Rápido En el puente Estoy atrás Tuyo Pues me voy a servir Como Luchar de cumbano Lo voy a curar Ahorita Creo que tu mano Está ahí en la atalaya Loco ¿La ves? ¿No? A ver Me tomo Como bebida ¿Por aquí? En la atalaya Pues no veo a nadie En la atalaya No veo a nadie Estoy usando La por ocho Y no veo a nadie Están escondidillas Yo creo que están En la casa Enfrente No en la atalaya En las casas Pequeñas De 285 Sí Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están ¿Dónde lo vi? Está arriba En la casa Solo uno De roceo De roceo ¿Dónde lo otro? ¿Cómo se suben ahí? ¿Cómo se suben ahí? ¿Tú, tú, tú? ¿Yampo? ¿No? ¿Quieres una de nuevo? No Me bajaron No sé de dónde Ah Está ahí arriba ¿Yampo? Está ahí arriba En la casa Ah ¿Yampo? Por favor ¿Yampo? Me tiré a tres ¿Yampo? Para que Tenías que quedarte Atrás ¿Yampo? Para Porque tú Estabas con el carro Yo iba a rocear Pero bueno Chicos Gran partida Me ha gustado Me gusta la niebla A mí es uno de los cambios Que me gusta Me gusta Me gusta el mapita Cuando sale distinto Cosas distintas Yo espero que a ustedes También les haya gustado Por favor Dejar un buen me gusta Proto traeremos una victoria Se los aseguro Y como digo Chicos Estamos tratando de meterle Bastante fuerte al canal Por favor Se agradece Todo el apoyo Igual como lo dan el apoyo Todo en los directos Por los sorteos Por todas las cosas Chicos Muchísimas gracias Y nada Chicos Espero que les haya gustado Y ¡Yampo! Nos vemos ¡Yampo!